Pero vienen por detrás también, por adelante y por detrás Reviviendote Y por atrás, por atrás, por atrás Una emboscada Sí, 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 han partido el grupo en dos Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde estás parado Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda Te vamos a dar Relic, Relic, muerte, 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 muerte Esto se está bajando rápido ¡Bum! Ganamos Oye, qué bueno está esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!